¡Qué onda invocadores! Estamos a punto de analizar la historia y datos curiosos de las hermosas guardianas estelares. ¡Vámosle! ¿Qué onda invocadores? Pero Jinx no lo despertará por completo hasta que acepte su lugar en el equipo. Jinx regresa con dos amigos. ¿Y adivinen quiénes son? En efecto, sus armas. ¿Qué más para una loca? Su metralleta de nombre Chiro y su bazooka de nombre Kuro. Y por ahí leí que tienen un significado japonés y como tengo el nopal en la frente y no sé ni de todo japonés, fui a Google Translate y Chiro significa blanco y Kuro negro. Para que vean que sí investigo, mis queridos invocadores. Los podemos apreciar siempre volando sobre ella o cuando explota su cohete, su ulti, sus caras se verán. Y aquí les traigo el dato curioso que se me hizo más interesante de Jinx. En esta skin, ella tiene unos tatuajes en su espalda que son dos alas referencia a Sakura Card Captors en uno de sus trajes. Y cuando Jinx tira su ulti, avienta su cohete, esos tatuajes cobran vida, transformándose en grandes alas. También podemos ver esas alas dibujadas en su asiento en la cinematografía de los guardianes estelares. Casi nadie sabe esto porque es muy difícil apreciar sus tatuajes con su largo cabello. Seguimos con Lux. Inspirada en la Sailor Chibi Moon, que es la más pequeña y la de color rosa, Lux es el rayo de luz de la estrella prima que ilumina los momentos más oscuros. Como líder nata, Lux suele cumplir la tarea de mantener a las guardianas estelares unidas como equipo. Conoce el precio que debe pagar por su poder y lo acepta por el bien del universo. Lux no tiene ninguna duda sobre su vocación, pero si se cuestiona como alguien tan rebelde como Jinx, puede servir a un fin tan importante como el de las guardianas estelares. Su báculo hace referencia también al báculo de Sakura Card Captors y también tiene una gran similitud al de Chibis de Sailor Moon. Tercera guardiana estelar, Poppy. Inspirada en el Sailor Moon de color azul, Sailor Mercury, las guardianas estelares se escogen por su coraje, fuerza y determinación. Y es por esto que Poppy fue seleccionada. Ella es definitivamente la más determinada. Para ella, su poder es el arma que ha recibido para destruir cualquier cosa que amenaza a los que protege. Poppy se rehúsa a aceptar a cualquier guardiana estelar que tenga la más mínima duda sobre su vocación. De hecho, en su cinematografía podemos apreciar a Poppy bastante molesta con Jinx cuando se retira por lo mismo. Continuamos con Yanna, la guardiana estelar más grande y la veterana. La actual líder de las guardianas estelares. Inspirada en Sailor Saturn, que es la de color morado. Antes de unirse a Jinx, Lux, Poppy y Lulu, Yanna era la líder de otro escuadrón de guardianas estelares. Cuando una guardiana estelar se apaga, su poder revive en nuevas protectoras. Es decir, que el viejo escuadrón de Yanna murió en combate. ¿Por eso será que Yanna no quiere hablar de su pasado? ¿La fabulosa Urgot habrá sido parte de ese escuadrón? Rito, tenemos preguntas y necesitamos respuestas. Por último, viene acompañado de una mascota que se llama Sapphire. Y última, pero no menos importante, Lulu. Lulu es inspirada en la Sailor Moon verde, la Sailor Hukiteth. Es la más pequeña y joven de las guardianas estelares. Al ser la más joven, Lulu se siente muy conectada con su poder y lo adopta como su fiel compañero. No le interesan las peleas banales o las normas sociales que existen en el equipo, sino que se enfoca en el mundo mágico que vive en su interior. Este extraño comportamiento hace que las otras guardianas la vean como una personalidad excéntrica. Solo Jinx comprende realmente el deseo natural de Lulu de no llevar una vida común y corriente. Por último, ella viene acompañada de su fiel Pix. Cuando se eligen a varias guardianas para prestar servicio a la vez, es señal de que se producirá una batalla en alguna parte del universo. Las guardianas solo pueden derrotar a la oscuridad que se esparce por el universo si permanecen juntas. Lucharán unidas o caerán separadas. Por ejemplo, veamos esta batalla de las guardianas estelares contra Varo. Los dejaron como a Chávez Jr. Moraleja, nunca hagas el varón sin tu ADC, duh. ¡Malditas bronzas! Y bueno, eso es todo por este video. Suscríbanse, denle like y comparten este video si les gustó, ya que me ayudaría muchísimo. Déjenme comentarios temas de videos que les gustaría que viéramos próximamente. Y si les gustan los streams de LOL y otros juegos como Hearthstone, los invito al canal de Facebook de mis amigos The Mexican Geeks, ya que tienen mucho contenido. Muchas gracias por acompañarme, los deja su senpai, Nicole. ¡Hasta el próximo video!